Si de amoblamiento se trata, Interiores siempre tiene muy buenas propuestas. En este caso nos presenta Sillones para Papá. ZAR Premium, ejecutiva de última generación, ideal para puestos ejecutivos o gerenciales. El asiento está tapizado en cuero natura y se puede regular su profundidad. El respaldo es de un entelado flexible. Posee un mecanismo avanzado de reclinación con ajuste de tensión y bloqueo en múltiples posiciones. El apoyacabeza está tapizado en cuero natural, regulable en ángulo y altura. El soporte lumbar puede regularse en altura. Los apoyabrazos son giratorios y también regulables en altura. Su estructura es de aluminio fundido pulido. E-Churn, ejecutiva de buena presencia, ideal para gerentes, ejecutivos y salas de reunión. Su asiento está tapizado en tela ventilada negra con regulación de profundidad. El respaldo es de Mesh As Matrix. Tiene un mecanismo avanzado de reclinación con ajuste de tensión y bloqueo en múltiples posiciones. Su soporte lumbar es regulable en altura. Los apoyabrazos son de aluminio y se pueden regular en altura y ancho. Tiene como accesorio opcional el apoyacabezas. La estructura y base son de aluminio pulido. Mesh Sillón gerencial con respaldo y asiento de mesh. El respaldo es de alto basculante y giratorio con regulación de altura. Los apoyabrazos son cromados al igual que la estrella. Mesh Dalí es un sillón gerencial. Su respaldo es alto basculante y giratorio con regulación de altura. La estrella es cromada con asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico. Mesh 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 ¡Suscríbete al canal!